¡Comandante Che Guevara! Aprendimos a quererte, desde la histórica altura Con el sol de tu bravura, de tu soberto a la muerte Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara Cuando todo salga clara, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, te conduce a tu alma empresa Donde espera la firmeza, de tu brazo libertario Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y nosotros debatimos, hasta siempre, comandante Y aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Lo que naática, con andante Che Guevara